No hay nada más desagradable que la vida. Apesta como el polen en primavera. A la esta le pega a su pareja y a mí me maltrata la amistad. La amistad es una voluntaria confrontación. La delirio me grita en la calle. Ella, la poeta, que pretenciosa soy, me dice, cuando decís que escribís poesía, pero nada de lo que vos leís rima. Escribir es otra cosa, no lo que vos decís que así. La escritura, primero que nada, es de cosas bellas, no porquerías. La escritura no pueden ser las mismas conversaciones de todos los días, ni mis problemas. Si el este me pega, eso nunca puede ser literatura. Siempre he vivido con personas que me han pegado. Mi mamá, mi hermano, mis primos en el colegio, en la calle, los hombres, otras travestis y la policía, por mala dicen, por maltrecha, por no quedarme callada, por contestar rabiosa. Me han pegado cachetás y puñetazos en la cara, en las costillas y en los testículos. Si me arrodillaron a guaracasos, a nadie nunca le importó. Las cortadas que tengo no debieran ser ni una palabra que recordar, sino todo lo contrario, pura vergüenza y fracaso. La poesía, como vos decís, no es ni amarga ni venenosa como nosotras.